Con un cantar argentino en la huella yo me aferro Sos mojón que Martín Fierro ha dejado en los caminos Con canto que hago un trilo No nombro al trabajador De camiones conductor que ha suplantado al recero Vaya mi verso sincero de este humilde servidor Oh, 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 oh Continuador de una raza fuerte y por demás sufrida El progreso en tu subida deja una luz de esperanza Dejaste chata y lanza en caballos y los aperos Cambiaron los cadeneros de los pillas y redomones Porque en modernos camiones recorres el mundo entero Atrás quedaron umbranes El tren que tierda los carros Y no chaparías más barro Ya no hay vueltas desiguales Voy por rutas colosales Llevas cargas fabulosas Aunque no es fácil la cosa Por tu trabajo fecundo Sos un ejemplo pa'l mundo Por tu voluntad fanosa Peregrino sin destino De leguas devorador Sos del recero la flor Que ha quedado en los caminos Elevo mi mejor trino Pa' que llegue allá a lo alto Y orgulloso lo resalto Por tu tarea cumplida Por tus horas recorridas Sos paradigma Del asfalto Y orgulloso lo resalto ¡Os ponemos la flor y no arra con su Y orgulloso lo resalto